Sorpresa a última hora en esta jornada de viernes en las bolsas europeas. Hasta hace un momento los índices estaban muy tranquilos, prácticamente planos, pero Donald Trump ha vuelto a hablar, ha conseguido una entrevista a CNBC que se ha publicado de manera completa a las 6 de la mañana obra estadounidense. Un extracto de esta entrevista se ha conocido de madrugada y el contenido de esta entrevista está penalizando a la renta variable y es que el presidente de Estados Unidos ha dicho que está listo para aplicar aranceles por valor de 500.000 millones de dólares sobre productos chinos. Esto quiere decir que impondría aranceles sobre todas las importaciones provenientes del gigante asiático. Inmediatamente han aumentado los descensos en las bolsas del viejo continente, aunque es verdad que son descensos moderados que a estas horas se sitúan en torno al 0,4-0,5%. Además, respecto a ese extracto de la entrevista que se ha conocido de madrugada, el presidente de Estados Unidos en declaraciones completamente impropias de su posición, ha criticado la política de la Reserva Federal, la política de subida gradual de tipos y además ha señalado que es necesario devaluar el dólar. Esto ha hecho caer al dólar desde sus niveles más altos del año y por supuesto ha movido el mercado. Las declaraciones siempre incendiarias del presidente de Estados Unidos que como siempre mueven los mercados. De hecho, esta ha sido una semana completamente condicionada por Donald Trump que comenzaba con esa cumbre al más alto nivel entre el presidente estadounidense y Vladimir Putin, que en general no tuvo impacto en los mercados y que termina con esta entrevista exclusiva a CNBC. Por lo demás, el IBEX 35, si las cosas siguen así, va a finalizar la semana con moderados descensos. Una semana en la que ha demostrado que ha entrado ya en el modo verano con movimientos muy estrechos, va y ven eso sí, pero como les decimos, movimientos muy estrechos que le hacen estar en torno a los 9.700 puntos. Vamos a ver si todo lo que está por ocurrir la semana que viene acaba moviendo al IBEX 35 porque se lo venimos contando a lo largo de esta semana. Entre el miércoles y el viernes de la semana que viene se publican muchísimos resultados aquí en España, entre los cuales destacan todos los de los grandes bancos cotizados, también los de Telefónica, los de Repsol, así pues muy atentos a las cifras empresariales y también a la reunión del Banco Central Europeo que será el jueves en el transcurso de la semana que viene.